En el año 2013 comencé a participar del proyecto de extensión que se llama Luz Verde para la Línea Sur. Tengo la suerte de haberme encontrado con el colectivo Andan Siendo desde muy temprano, cuando empecé el primer año de mi carrera universitaria, gracias a una charla que sus integrantes fueron a darnos a los ingresantes de la carrera. Yo supe desde el primer viaje a ese lugar que ese iba a ser una red de contención para todo mi tránsito universitario. Se siente un crecimiento personal que está bueno verlo y está bueno escucharlo también, pero es más lindo vivirlo. Es una forma de dar nuestros primeros pasos en la profesión que elegimos, al mismo tiempo que brindamos un aporte positivo a la comunidad. Intercambiar saberes, enriquecerme con los conocimientos que tienen los pobladores y los trabajadores. Y entre todos vamos viendo qué es lo que se hace y cómo se hace y eso creo que es una de las grandes riquezas de la extensión. Queremos invitarlos a que se animen a sumarse a los proyectos de extensión. Una invitación súper abierta para que se acerquen a los proyectos de extensión, que tengan más cerca dentro de sus universidades, porque es eso, es un camino enriquecedor para uno y a la vez cuando te das cuenta que estás pudiendo transmitir algo a otro, bueno, eso tiene un doble valor. Así que te animo a que puedas unirte a un trabajo social de la universidad, que puedas participar. Ojalá se acerquen a los proyectos de extensión que tengan cerca de sus universidades.